La cantante Kelly Clarkson ha llegado finalmente a un acuerdo con su ex marido Brandon Blackstock para facilitar el buen desarrollo de su proceso de divorcio. La también presentadora se ha comprometido a abonar de forma mensual 45.000 dólares que irán dirigidos a la manutención de los dos hijos del matrimonio River Rose y Remington Alexander, así como 115.000 dólares mensuales destinados exclusivamente a sufragar los gastos del empresario. Según el portal de noticias de Blast, Kelly ha decidido liberarse de la pensión de Brandon con un solo pago de más de un millón de dólares. En lo que a la custodia de su retoño se refiere, las dos partes se han adherido a un compromiso previo para que la tutela sea compartida, lo que implica que los niños residen habitualmente en la mansión angelina de la intérprete. Mientras que Brandon Blackstock podrá seguir viviendo en el rancho de Montana, que no obstante es oficialmente propiedad del artista, siempre que éste le pague un alquiler de 2.000 dólares mensuales, la cantante se quedará con varios de sus antiguos vehículos compartidos, así como con las armas y demás enseres de caza que se encuentran en una de sus fincas.